Bienvenidos a Audionovelas 83 y si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Himai Seikatsu Volume 6 Parte 1 Prólogo Asamura Yuta Era de noche en la sala de estar. Para contrarrestar el frío orizante que llenaba la habitación, subimos la calefacción hasta el punto de que la unidad de aire acondicionado emitía sonidos. De preocupantes. Junto con ese sonido, dejé escapar un leve gemido mientras trabajaba en mi libro de texto de física. Miré alrededor de la mesa y vi una taza. Lo cogí para tomar un sorbo y H.M. Me di cuenta de que no había líquido dentro de la copa. Resultó que mi taza de café estaba vacía, lo que inmediatamente arruinó toda mi concentración. Volteé por. Completo la taza para sacar el último poco de café, pero después de que una sola gota tocó. Mis labios, no vino más dulce alegría. Se había hecho bastante tarde en la noche. Si bebo otra taza ahora, probablemente no podré. Dormir. Yo, Asamura Yuta, estaba reflexionando sobre qué líquido preparar como mi próximo. Compañero para mi sesión de estudio nocturna, considerando que mi concentración ya sé. Había agotado, cuando de repente escuché un desconcertado, eh, detrás de mí. Me di la vuelta. De pie allí estaba la chica que se había convertido en mi hermanastra más joven hace. Aproximadamente medio año, allá se san. Se había hecho bastante tarde. Si bebo otra taza ahora, probablemente no podré dormir. Yo. Asamura Yuta, estaba reflexionando sobre qué líquido preparar como mi próximo compañero. Para mi sesión de estudio nocturna, considerando que mi concentración ya se había agotado. Cuando de repente escuché un desconcertado, eh, detrás de mí. Me di la vuelta. De pie allí. Estaba la chica que se había convertido en mi hermanastra hace aproximadamente medio. Año, allá se san. Oh, lo siento. ¿Hacía demasiado ruido el aire acondicionado? Para nada. Tenía mi puerta cerrada. Simplemente no pensé que estarías aquí tan tarde, dijo. Y levantó la cabeza para mirar el reloj, que decía que ya eran las 11 pm. Normalmente. Estaría sentado en mi habitación estudiando a esta hora. De nada. Tenía mi puerta cerrada. Simplemente no pensé que estarías aquí tan tarde, dijo. Levantó la cabeza para mirar el reloj, que decía que ya eran las 11 pm. Normalmente, estaría. Sentado en mi habitación estudiando a esta hora. ¿Quieres un poco de chocolate caliente? Preguntó, señalando mi taza vacía. Honestamente, eso suena bastante bien en este momento. Entonces haré un poco. Voy a beber un poco yo misma, de todos modos. Gracias. Encendió nuestra tetera eléctrica, sacó la mezcla de chocolate caliente del cajón y eligió una. Taza para ella y una taza más grande. Con todo eso preparado, se sentó en una silla. Mientras. Tanto. Saqué la leche de la nevera, lavando la taza que acababa de usar para el café. Acepté. La taza más grande de Ayazezán, vertí leche allí y la puse en el microondas. Para terminar, presioné el botón que decía leche. Mientras tanto, Ayazezán estaba ocupada mezclando el cacao en polvo y el azúcar en su. Taza. Vertió un poco de agua caliente de la tetera en su taza y continuó mezclando. Normalmente se veía como una belleza genial. Pero ahora solo estaba girando la cuchara en. Su taza, lo que le daba una imagen mucho más inmadura y juvenil. El microondas pitó. Está tibio. Gracias. Ayazezán puso la mitad de la mezcla de chocolate en polvo en mi taza, vertiendo la leche. Tibia encima. Sabría aún mejor si le agregáramos un ingrediente secreto, como la mantequilla. No tenemos que ser tan serios por un chocolate caliente nocturno, ¿sabes? Bien, eso es cierto. Pero tengo que decir que es bastante raro que estudies en la sala de. Estar tan tarde, dijo Ayazezán, todavía mezclando su chocolate caliente. En realidad, me estaba yendo bien en mi propia habitación, pero comencé a perder Ay. Enfoque, así que decidí cambiar de ubicación. Pensé que un entorno diferente podría darme. Resultados diferentes, o algo así. Ya veo, Ayazezán asintió. Creo que entiendo lo que quieres decir. Terminó de mezclar Ay. Chocolate caliente y colocó la taza frente a mí. Aquí tienes. Gracias. Luego comenzó a trabajar en su propia porción. Puede parecer ordinario, pero ella siempre. Comienza todo preparando primero la parte para otras personas. Es muy típico de ella. Probablemente no quería que el mío se enfriara mientras se priorizaba a sí misma. Creo que. Vivir con Ayazezán me ha permitido volverme más sensible a las acciones de otras personas. A mí alrededor. Ok, hecho. Ayazezán asintió satisfecha y se llevó la taza a la boca, tomando un sorbo. Pude ver su garganta moverse, sus ojos cerrándose ligeramente como si estuviera. Relajándose. Me uní a ella. M.I. Chem, delicioso, dije. Podrías haber empezado sin mí. Pero me habría sentido mal por espollear el sabor. Eres raro, dijo Ayazezán con una sonrisa irónica. El aroma del chocolate caliente me hizo cosquillas en la punta de la nariz. El tiempo. Transcurría de manera pausada y cómoda. Ambos tomamos otro sorbo. Seguro que ha hecho frío últimamente. Es diciembre, después de todo. Habló de una manera tranquila, y mi atención sin quererse. Desvió hace sus labios en movimiento. Sus labios de color rosa me recordaron esa noche de Halloween, lo que hizo que Miss. Mejillas se pusieran calientes. Ambos deseamos tocarnos como amantes. A través de ese. Beso, lo hemos confirmado. En otoño, estaba perfectamente bien y feliz de simplemente sentir. Su calor a mi lado. Y, sin embargo, solo una temporada después de eso, no puedo estar satisfecho con solo permanecer uno al lado del otro. Supongo que los humanos pueden dar por sentado cualquier fortuna que les hayan dado. Dicho esto, nuestro periodo de exámenes de fin de trimestre fue justo después de eso, por lo que ni siquiera nos hemos besado desde entonces. Ambos nos preocupamos mucho por nuestras calificaciones, así que decidimos hablar las cosas y llegamos a la conclusión de que deberíamos separar nuestras vidas privadas y públicas. Además, tendríamos que hacer ese. Tipo de cosas cuando no hay nadie más cerca. Y como también somos hermanos que Estudian en la secundaria, compartimos nuestro espacio vital con nuestros padres. Tener una relación de amantes, pasando por alto la línea de hermano y hermana en esta. Situación es probablemente mucho más difícil que para las parejas estándar. Vertí un poco. Más de chocolate caliente en mi garganta y comencé a pensar. No podemos aumentarlas. Ves es que se nos permite buscar el toque del otro. Y fue entonces cuando recordé algo, mi. Cumpleaños es en diciembre. Y también lo es el cumpleaños de Ayazesán. Hablamos sobre. Las fechas exactas la semana pasada y descubrí que la de Ayazesán es el día 20. El mío en. Cambio es el 13. Y como era de esperar, rápidamente decidimos celebrarlos a ambos el día. 24. Tanto Ayazesán como yo nos sonreímos, dándonos cuenta de que sería lo mismo de... Siempre. ¿Qué pasa? ¿Recordaste algo divertido? Allá Ayazesán me miró confundida. Ah, bueno, algo así. Ah, ¿de verdad? Ni siquiera preguntó en qué había estado pensando mientras se levantaba. De su asiento. Envolvió sus manos alrededor de la taza, presumiblemente para calentarlas, y se dirigió de... Regreso a su habitación. A mitad de camino, parecía haber recordado algo y se dio la vuelta. Silenciosamente, trotó de regreso a la mesa donde yo estaba sentado. Sobre nuestros cumpleaños. E. Podía sentir mi ritmo cardíaco aumentar. Darte cuenta de que la persona que te gusta está... Pensando en lo mismo al mismo tiempo que tú seguro que te sube la adrenalina. ¿Qué tal si celebramos los cumpleaños de los dos correctamente? ¿Quieres decir el 13 y el 20? Sí. Nunca hemos tenido a nadie que lo celebre con nosotros en el día real, ¿verdad? Supongo que sí. Lo supuse. Y yo, bueno, quiero pasarlo, no solo como hermanos, ya sabes. Entendí lo que quería decir. Me siento de la misma manera. Te entiendo. Y había algo que quería discutir contigo. Dijo que solo quería decírmelo después de que terminaran los exámenes, pero cambió de... Opinión. Me contó sobre una conversación que tuvo con mi viejo en la época de Halloween. Incluso si violan la ley y reciben un castigo severo sin lugar para que puedan reclamar su... Inocencia, nunca negaré que son parte de mi familia. No importa lo que pueda ser. Escuchar lo que mi viejo dijo sobre nosotros realmente me hizo pensar. ¿Qué tan genial? Puede ser, joder. Siento que aquí Kiko San diría lo mismo. Aunque definitivamente no frente a ti, a Yase San. Probablemente. Sus palabras sonaron indiferentes, pero pude ver como sus mejillas se... Relajaban un poco. Ella está muy feliz, me imagino. Pero esa declaración me hizo empezar a pensar. A Yase San respiró hondo, haciendo una... Expresión como si no estuviera segura de si debería decir lo que quería decir o no. Sin embargo, su boca finalmente se abrió. Si es nuestra familia, podrían aceptar la relación en la que estamos, ¿no? Empecé a pensar. Ella podría tener razón. Papá definitivamente sería honesto sobre cómo se siente. Si odiara la idea, lo diría, y también... Nos lo prohibiría. Puede ser bastante terco a pesar de su apariencia. Incluso con todo el drama anterior con mi madre, nunca se quejó delante de mí. Todo lo que... Hizo fue disculparse. Sin embargo, no estoy seguro de si Akiko-san realmente podría ser honesta con nosotros si... No se sintiera cómoda. Así que crees que tu padre nos aceptaría, pero no estás seguro acerca de mi madre. Puedo... Preguntar por qué piensas eso. Lo que temo es que Akiko-san se arrepienta de haberse casado de nuevo. Pero, a Samura-kun, conociéndolos... Sé muy bien que Akiko-san no es ese tipo de persona. Sin embargo, mi madre real nunca... Mostró abiertamente su descontento. Así que me preocupa que Akiko-san pueda ocultar todos... Sus sentimientos genuinos, y no puedo descartar esa posibilidad. Eso... No va a pasar, es probablemente lo que quería decir, pero se contuvo. Su autocontrol me... Hizo sentir que me disculpaba. Un doloroso recuerdo mío ha cruzado la línea de ser solo un... Recuerdo y ahora me está llevando al punto de pensar algo grosero sobre Akiko-san. Sin... Embargo, solo hay un hilo de preocupación en mi mente de que tanto papá como Akiko-san... Solo se llevan bien ahora que todavía hay amor entre ellos. Y como no puedo leer la mente... No puedo descartar la posibilidad de que solo esté actuando feliz en la superficie. Y sé lo que... Sucede si llevas este sentimiento muy dentro de ti durante demasiado tiempo sin dejarlo salir. Demasiado bien. Porque la única vez que no pelearon frente a mí fue cuando celebramos mi... Cumpleaños. Allá Cezanne respiró hondo y habló. Yo era igual. Jadee. Me olvidé. Allá Cezanne también lamentaría la posibilidad de que mi padre se arrepienta. Del matrimonio con Akiko-san. Antes de hablar con tu padre, estaba tan preocupado como tú lo estás ahora. Ya, veo. Sí. Pero tampoco te diré que hables con mamá. Incluso si ella dice lo mismo, tú y yo. Seguimos siendo diferentes. No hay garantía de que sientas lo mismo que yo. Sí, eso tiene sentido. Entonces, creo que está bien si no lo aclaramos todavía, dijo allá Cezanne y sonrió. Su expresión hizo que pareciera que me estaba tranquilizando e hizo que mi corazón se sintiera más ligero. Podemos discutir los planes para nuestros cumpleaños más tarde. Voy a volver a estudiar. Ahora. Sí, continuaré aquí por un poco más de tiempo. No te quedes despierto hasta muy tarde, de acuerdo. Lo mismo para ti. Su espalda, cubierta con un cárdigan blanco, se movió hacia la puerta y finalmente... Desapareció. Dejé escapar un suspiro y agarré mi taza. Los débiles restos de chocolate en... Polvos se pegaron a mi garganta, impidiéndome tragarlo cómodamente. 11 de diciembre, viernes, a Samura Yuta. El sonido del timbre final vino de los parlantes dentro del salón de clases. La maestra. Desapareció rápidamente por el pasillo y mientras voces alegres llenaban el salón de clases. Mis compañeros apartaron sus sillas y escritorios para simplemente divertirse. ¿Ahora qué? Habíamos recibido los resultados de nuestros exámenes de fin de trimestre, la mayoría de... Ellos parecían renovados y aliviados. El chico con la espalda grande frente a mí se levantó y... Agarró la parte trasera del escritorio. Probablemente se dirige a la práctica de béisbol como... Siempre, o eso pensé. Una cosa más, a Samura. Me sorprendió cuando me habló. Normalmente, Maru me daría un breve adiós y se iría a su... Práctica. ¿Qué pasa? Tengo una reunión del club ahora, pero... ¿Te importaría acompañarme hasta llegar al salón del... ¿Club? Eh... ¿El salón del club? ¿Por qué? Hay algo que quiero darte. Bueno, seguro. No es que tenga que llegar temprano a casa ni nada. Con ese pensamiento en mente, seguía. Maru, agarrando mi bolso para poder irme a casa justo después de hablar con él. ¿Cuándo? Miré por las ventanas del pasillo. Pude ver todos los árboles en el patio con sus ramas secas. Sin hojas a la vista. Realmente me hizo darme cuenta de que había llegado el invierno. Sin. Más hojas que oscurecieran la vista. Pude ver el patio de abajo con bastante claridad. Una. Ligera brisa soplaba algunas hojas solitarias como los últimos restos del otoño. Oh, por cierto, Maru. ¿Cómo te fue en tus exámenes? Pum. Obtuve un total de 828 puntos. ¿Cómo era de esperar, eh? Mantiene su posición como titular en el equipo de béisbol y al mismo tiempo obtiene. Resultados respetables. Por cierto, obtuve una puntuación total de 819. Todavía no puedo competir contra ti, Maru. Sin embargo, siento que he estado trabajando. Bastante duro. H.M. Bueno, no tienes que ponerme en un pedestal, ¿sabes? Supongo que estás en lo correcto. Mis calificaciones han subido en comparación con las últimas pruebas estandarizadas y la distancia entre Maru y yo también se ha reducido. Has mejorado mucho desde el verano pasado, ¿verdad? Probablemente sea gracias a las clases adicionales que tomé durante las vacaciones de verano. ¿Solo eso? Eh. Bueno, como que sea. Después de eso, Maru siguió caminando sin decir una palabra más. Una vez que salimos de... La entrada principal, la brisa fría hizo temblar mi cuerpo. Las yemas de mis dedos también se... Tensaron. No puedo evitar sentir pena por los miembros del club deportivo que practican con... Este frío. Alguien del club de ir a casa como yo ni siquiera puede compararse. Después de... Caminar un poco más, vi el edificio donde se ubica el salón del club. Constaba de dos pisos. Asemejándose a un complejo de apartamentos regular de dos pisos. El salón del club de... Baysford está ubicado al lado del patio. Lo primero que me saludó cuando se abrió la puerta fue el olor a sudor. Y justo después... Percibí otro olor a desodorante cítrico, como si estuviera tratando de cubrir el hedor inicial a... Sudor. Los casilleros junto a las paredes estaban repletos de pertenencias personales y otros. Equipos de los miembros del club. Algunos estaban perfectamente organizados, otros tenían... El equipo metido en ellos sin cuidado. En una esquina de la habitación había un contenedor. Metálico que parecía un paraguas, excepto que contenía bates de metal. Algunos de los... Miembros del club se estaban cambiando mientras hablaban de esto y aquello, y llamaron a... Maru cuando llegó. Incluso me dieron un cortés saludo cuando me vieron con Maru. Me presentó como su... Compañero de clase y me complacieron con una breve conversación. Creo que... Probablemente sea más porque soy amigo de Maru y menos porque soy su mayor, pero... Estaban interactuando conmigo con respeto y cortesía. Eso, sin embargo, me hizo sentir como... Si estuviera sobresaliendo, como una pieza de rompecabezas mal puesta, como si no... Perteneciera del todo. Esperé cerca de la entrada de la habitación mientras Maru sacaba una... Bolsa de plástico de su casillero y metía su mochila en su lugar. Durante ese tiempo, los... Novatos del club de Maru hablaron con él sobre cualquier cosa que se les ocurriera. Perdón por la espera. Está bien. No me disgustó ver que Maru era tan popular. Incluso si no me afectaba, me sentía feliz. Entonces, ¿es esto lo que querías darme? Sí. No me sentía muy seguro de dejarlo en el salón de clases. Llevaba una pequeña bolsa de plástico junto a su cintura. Seguí adelante y eché un breve... Vistazo dentro después de que me lo diera. Resultó ser un montón de volúmenes de manga. Sin mencionar que el tamaño de este no era una edición de bolsillo normal, un B6 pequeño. 17 por 11 centímetros. Si no un tamaño B6 que era un poco más grande, unos 18 por 13 centímetros. Es el tipo D. Tamaño que se ve a menudo cuando se trata de manga para adultos jóvenes. Y había tres volúmenes completos allí. Ahora veo por qué no quería traerlos al salón de clases. Y todo esto es para mí. Mi recomendación más reciente. Este es genial. Puedo verlo siendo el próximo gran éxito. En serio. Lo esperaré con ansias, entonces. Pero eso también me hizo pensar. Si esto era todo lo que quería darme, entonces podríamos habernos encontrado en otro lugar. Para que no tuviera que cargarlo, y cuando llegué tan lejos en el pensamiento, me di cuenta. ¿De adónde iba con todo esto? Los compré antes de tiempo. Este domingo es tu cumpleaños, ¿verdad? Solo ahora me di cuenta de que se suponía que este era mi regalo de cumpleaños. No tenías que. Es interesante, ¿sabes? Aunque a veces son poco ortodoxos. Quiero decir, cuando no son así tus recomendaciones, Maru. Jaja, buen punto. Por otra parte, tengo el mismo gusto por lo ortodoxo, así que puedes leerlo. Sin tener que preocuparte. Sí, sí. Gracias, estoy feliz. Me estaba burlando un poco de él, pero estaba realmente feliz. Sin embargo, no esperaba. Que me diera un regalo. Nunca mencionó el tema de mi cumpleaños, y tampoco me dio un. Regalo el año pasado. Esto no podría haber sido una sorpresa más grande. Y sobre el tema de. Los regalos de cumpleaños, recordé algo que me había dicho Maru hace medio año. Algo. Sobre el celebrando el cumpleaños de otra persona. Sin embargo, se convenció a sí mismo de. No hacerlo cuando le pregunté quién era. Tal vez fue entonces cuando comenzó a interesarse. En dar regalos a otras personas. Debería darle algo para su cumpleaños. Como no podemos reunirnos el domingo, pensé que hoy sería el mejor día. Tienes práctica el domingo, ¿verdad? Lo siento, no podremos celebrarlo juntos. Bueno, dudo que te sientas solo en tú. Cumpleaños. No seas así. Estoy realmente feliz. Bueno, no es nada importante, así que no te preocupes. Hablamos más tarde. Maru hizo un. Gestó con la mano y se dirigió al fondo de la sala. Decidí comenzar a regresar a casa cuando un miembro del club de repente me llamó. Me. Pregunté qué quería. Parecía ser un estudiante de segundo año como nosotros, al menos. Maru a veces habla con Narasaka-san. Ciertamente no esperaba que apareciera su nombre. Eh. Narasaka, ¿te refieres esa? Sí. Esa chica realmente linda. Entonces, ¿qué pasa con ella y Maru? Hay un rumor de que esos dos han estado hablando entre ellos de manera amistosa. Bueno, no he oído nada sobre eso. No estaba mintiendo, Maru no me dijo nada. E incluso si supiera algo, no se lo diría. Cualquiera que pregunte. Ya veo. El mismo Maru aparentemente había evitado el tema o permaneció en silencio al respecto. Por lo que no había mucho que ganar de la persona en cuestión. Sin embargo, no negó él. Hecho de que estaban hablando en absoluto. Dado que ambos están en la parte superior del año estudiantil en términos de calificaciones, la gente ha comenzado a suponer que tal vez hablan regularmente o incluso salen en citas. Ok, lo tengo. Lamento retenerte aquí. No te preocupes por eso. Hice una breve reverencia y salí de la habitación del club de béisbol. Me dirigí al área de almacenamiento de bicicletas mientras pensaba en la conversación que sucedió hace un momento. Maru y Narasaka-san están saliendo. Honestamente, creo que es solo un malentendido, pero si eso fuera cierto, entonces eso significaría que ambos están escondiendo su relación de mí y de Ayase-san. Es una relación secreta. Por otra parte, no es realmente algo que tendrían que hacer público. Saben sobre mi relación. De hermanos con Ayase-san, pero no hay necesidad de ir hasta el final y decir que. Básicamente nos amamos. No tiene sentido desfilar con un letrero que dice, empezamos a salir hoy. Espera. Eso no es del todo cierto. Si lo piensas en los términos de la sociedad animal, entonces tiene sentido. Querrían presumir que han entrado en una relación física como un animal macho y hembra. Es por eso que los humanos tienen ceremonias de boda y compromisos y cosas por el estilo. Además, si un chico y una chica normales empiezan a salir como una pareja normal, la mayoría de la gente lo felicitará. Y si te gusta que te feliciten, valdría la pena revelar esos. Secretos. Por otra parte, considerando lo popular que es Narasaka-san, siento que algunas personas se quejarían por el hecho de que ella está saliendo con alguien. Entonces tendría sentido mantenerlo en secreto. Pero ella no es una especie de ídolo, así que no hay nada de malo en hacerlo público. Si es así, sería un poco extraño mantener el silencio sobre su relación. Después de todo. De todos modos, estoy sobrepensándolo todo aquí. En la sociedad. Moderna, la cuestión de estar casado o no, no debe tenerse en cuenta cuando se habla de estilo de vida o trabajo. No hay necesidad de especificar completamente todo de esa forma. Uf. Dejé escapar un suspiro. Todo ese pensamiento hizo que mi cabeza casi se sobrecalentara. Mientras no sepa si Maru y Narasaka-san realmente están saliendo, pensar en que pasaría sí. Y las posibilidades es una pérdida de tiempo. Metí mi bolso en la canasta de mi bicicleta y pisé. Los pedales. Tengo un turno en una librería el cual cubrir. Como era diciembre, el sol ya comenzaba a ocultarse. El cielo que se asomaba entre los huecos de los edificios ya parecía una cortina roja, y las luces ya dentro del centro de la ciudad de Sibuya comenzaban a encenderse. Dondequiera que miraras, tu vista estaba llena. De decoraciones, luces y los sonidos de innumerables personas. El árbol de pie frente a la estación de tren estaba plagado de luces electrónicas, y la estatua de Hachiko detrás de él. Tenía una cinta roja alrededor, lo que hacía que el buen chico pareciera que sonreía con orgullo. Sin mencionar las innumerables pantallas publicitarias sobre los edificios que anunciaban sobre el todo tipo de ventas invernales ocurriendo. La librería en la que trabajaba no era muy diferente. Había luces rojas, verdes y blancas por todas partes, y la puerta de vidrio en el frente tenía motas blancas rociadas para parecerse a la nieve. Por Dios, todavía faltan dos semanas completas para Navidad. Con estos pensamientos llenando mi mente, entré a la librería. Caminando por el interior, dejé Escapar otro leve suspiro Una librería generalmente es un establecimiento que no Experimenta muchos cambios cuando se trata de eventos como este, pero dado que estamos bastante cerca del distrito de entretenimiento, generalmente experimentamos una mayor cantidad de clientes Y hoy parece que podría ser lo mismo Después de ver al gerente y Escuchar sus planes para el turno, no pude evitar dejar escapar una voz de sorpresa Espera, ¿Yomiuri Senpai se está tomando el día libre porque no se siente bien? Exactamente Es por eso que solo estarás tú y allá se san hoy Sé que será duro, pero cuento Con los dos Sí, entiendo Solo nosotros dos durante todo el turno, eso va a ser difícil Sí Tendré que ir con todo por hoy Fui al vestidor, me puse el uniforme y salí de nuevo cuando Siento llegar tarde Llegó allá Cezanne, todavía con su uniforme Está bien, todavía estás a tiempo Tenemos otros diez minutos hasta que comience nuestro turno, así que no hay necesidad de Apresurarse así Saludé a nuestros otros colegas que se habían encargado de la caja Registradora hasta ese momento mientras me dirigía a la parte de atrás Dado que solo había Otras dos personas a cargo de la caja registradora Probablemente estaremos obligados a Seguir sus huellas hasta que llegue otro de nuestros colegas del último turno Es por eso que Me gustaría comprobar el almacén por ahora Oh, mierda Creo que debería haber revisado las estanterías primero Miré la montaña de libros en nuestro escenario y gemí para mis adentros Incluso si supiera Cuántas revistas teníamos almacenadas, no importa mucho si no recuerdo qué tan llenas Están los mostradores en el frente En la caja registradora, podría usar la computadora para Confirmar cuántas existencias tenemos de ciertas cosas, pero es cuestionable si podré Tomarme el tiempo para verificar la situación real por adelantado Si Yomiuri Senpai estuviera Aquí, definitivamente habría verificado primero las existencias en los estantes de las tiendas ¡Qué error! Me mordí ligeramente el labio y miré la hora Tenía tres minutos más antes de él Comienzo del turno No había nada más que pudiera hacer Extrañé a mi confiable Senpai Mientras me dirigía hacia la caja registradora Es la hora Nos haremos cargo Oh, muchas gracias Buena suerte a los dos Los dos empleados que anteriormente habían estado cuidando la caja registradora inclinaron Levemente la cabeza mientras nos daban las gracias, dejando espacio para Yasesan y para Mí No teníamos mucho tiempo para hablar, ya que los siguientes clientes ya estaban Esperando frente a nosotros Inmediatamente cambié al modo de servicio al cliente Atendiendo sus solicitudes como si estuviera en trance Una vez que un cliente se fue con su Compra, el siguiente colocó su libro frente a mí No había tiempo ni siquiera para respirar La tormenta de clientes fue especialmente feroz hoy Debe ser porque la temporada navideña Se acercaba lentamente, pero muchos de ellos querían que sus compras estuvieran envueltas Y preparadas para regalar, lo que requiere más tiempo para nosotros Agregar una cubierta de Plástico es una cosa, pero envolverlo como un regalo va mucho más allá de eso Para Empezar, no puedes usar papel de regalo normal Había muchos clientes que preguntaban Por el especial con tema navideño, así que tuvimos que consultarlo con ellos primero Esto Generalmente significa que tuvimos que mostrarles ambos tipos de papel de regalo y Preguntarles directamente Por otra parte, la mayoría de ellos eligió el de navidad, lo cual no Fue sorprendente considerando la temporada Y por supuesto, no puedes olvidarte de las cintas La cinta es relativamente fácil de manejar Pero envolverla de forma incorrecta o torpe solo hará que parezca de segunda mano y Tendrás que empezar de nuevo Después de terminar la cruz y agregar un lazo en la parte Superior, debes tomar las tijeras No puedes cortarlo recto, necesitas soltarlo desde un ángulo Hacia abajo para crear realmente ese ambiente de vanidad Ahora que lo pienso, me siento un Poco mal por los clientes que tenía cuando recién comencé aquí Y mientras gemía Internamente con cada solicitud de envoltura, una vez más comencé a pensar en qué regalo Darle a Yacesan, lo cual ha estado rondando en mi mente mucho estos días Dicho esto, todavía tuve cuidado de no arruinar ninguno de mis envoltorios para los clientes Un regalo de cumpleaños, ¿eh? Empecé a pensar mientras dejaba que mis manos se Movieran automáticamente, casi como un robot Hablando honestamente, todavía no tenía Ningún plan o presente en mente ¿Qué debería darle? ¿Qué estaría feliz de recibir? Incluso Cuando preparé un regalo para Narasaka-san Básicamente dejé que a Yacesan se encargara De todo Afortunadamente todo salió bien ya que conoce las preferencias de Narasaka-san Buen trabajo, ustedes dos La voz del gerente me devolvió a la realidad Mientras trabajaba distraídamente, la cantidad De clientes que hacían fila frente a las cajas registradoras había disminuido drásticamente Obtendrás ayuda pronto, solo resiste otro poco Sí Una vez más nos quedó claro el dolor que supone la ausencia de Yomiuri Senpai No Teníamos absolutamente ningún tiempo para atender la situación en las estanterías o Exhibiciones Habíamos estado parados en las cajas registradoras todo el tiempo Eso fue duro Afortunadamente, ahora tenemos un poco de espacio para respirar, dijo Allá Cezanne Sí, es bastante difícil con solo nosotros dos Estoy un poco preocupado por Yomiuri Sen Espero que sea solo un refriado estacional Pero supongo que debemos tener cuidado Una vez que confirmé que teníamos un breve descanso de clientes, rápidamente me alejé de La caja registradora Iré a ver la situación en la tienda Por favor, hazlo Mientras tenía cuidado de no dar vueltas como un maníaco, fui a verificar la cantidad de Revistas en las exposiciones y libros dentro de las estanterías Y también miré a mi alrededor Para ver si algún cliente necesitaba ayuda Efectivamente, encontré a un esposo que buscaba Cierta serie de misterio que su esposa le había pedido que comprara, así que rápidamente lo Guié hasta donde estaba Supuse que sería una novela, pero resultó ser un cómic, y después De adivinar un editor, en realidad era otro, así que incluso ayudarlo me costó un poco de Tiempo Al regresar a la caja registradora, me saludó otra fila de clientes Supongo que no puedo Perder más tiempo cuidando el área comercial Volví al mostrador y abrí la segunda caja Registradora Después de aproximadamente una hora, otro empleado vino a ayudarnos y Finalmente pudimos tomar un respiro Cuando terminó nuestro turno y salimos de la librería, la oscuridad de la noche ya nos estaba Saludando Las calles estaban iluminadas por las luces navideñas, iluminando nuestro camino A casa mientras empujaba mi bicicleta y allá Cezanne caminaba a mi lado Cada aliento que dejé Salir fue blanco como la nieve, y sostener el manubrio fue dolorosamente frío ¿Agarrarlos? Aunque sea ligeramente hizo que mis dedos me dolieran de inmediato ¿No tienes guantes? Allá Cezanne preguntó desde mi lado Siempre tengo miedo de que mis manos se resbalen del manubrio si llego a usar alguno Bueno, es solo un problema de sensación, supongo Hablando objetivamente, es un poco dudoso si mis manos se deslizarán más fácilmente si uso Guantes Por otra parte, hay guantes especiales hechos específicamente para bicicletas, por Lo que teniendo en cuenta mi propia seguridad, podría ser mejor para mí comprarlos Algunas Escuelas en el área de Tokio ya están ajustando sus reglamentos escolares para que las Personas con bicicletas usen cascos cuando viajan a la escuela Suizei todavía no se ve Afectada, pero tal vez no pase mucho tiempo hasta que lo estemos Y en ese caso, podrían Seguir adelante y agregar regulaciones para exigir guantes también Entonces definitivamente necesitas unos, comentó Allá Cezanne después de escuchar lo que Pensaba Pude captar un tono levemente preocupado en su voz Cuando me di cuenta de eso, no pude Encontrar el coraje para responder a la ligera, estaré bien Sí, supongo que tienes razón, lo resolveré Aunque no sé cómo me siento acerca de obtener un casco además de algunos guantes Tampoco lleva bufanda, no tiene frío Eso es definitivamente demasiado peligroso, ¿qué pasa si la bufanda se engancha en los Engranajes mientras ando en bicicleta? Ya veo Eso tiene sentido Tendría que meterlo dentro de mi ropa o conseguir uno de esos calentadores de cuello Dicho esto, nunca me ha molestado tanto el frío Ya veo, Allá Cezanne asintió Pero hace mucho frío hoy, no Oye, gira tu bicicleta de esta manera Eh Pero así es realmente difícil de caminar, ¿no? No sabía cuál era exactamente su razonamiento Pero aparté la bicicleta del borde de la Carretera, poniéndola entre Allá Cezanne y yo Me hizo sentir que la distancia entre nosotros Había aumentado, lo que me decepcionó un poco Después de eso, Allá Cezanne movió su Mano izquierda hacia el manillar de la bicicleta, colocándola en mi mano derecha izquierda Ah, ya veo Si mantuviera la bicicleta en la misma posición, Allá Cezanne tendría que pasar su brazo por Delante de mí mientras caminábamos, lo que sería doloroso y un poco peligroso Gracias a Esto, pude sentir el calor de su guante cubriendo el dorso de mi mano ¿Hace un poco más de calor? Ah, sí Habría sido demasiado peligroso de lo contrario Así que esto es todo lo que se me ocurrió Lo sé, gracias Tenía que tener cuidado de no presionar demasiado su mano contra la mía Pero incluso esto Fue suficiente para proteger mi mano del viento Y me permitió sentir su calor, aunque solo un Poco Después de eso, simplemente continuamos caminando uno al lado del otro en silencio No pudimos evitar encontrarnos con otras personas que pasaban por nuestro lado Y no pude Evitar ser consciente de cómo deben mirarnos tomados de la mano así Aunque entiendo que No es exactamente algo que se destaque como un pulgar dolorido Para ocultar mi propia Vergüenza, opté por mostrar los resultados del examen que habíamos recibido hoy Cuando le Dije a Yazzesan mi puntuación Ella confesó la suya a regañadientes 815 puntos Como tenía 819 Gané con una pequeña diferencia de 4 puntos Lo que provocó que a Yazzesan comentara Con una expresión de derrota Perdí de nuevo Son solo 4 puntos Así que eso es algo realmente pequeño Además, es increíble que Hayas obtenido un 94 en literatura moderna Es impresionante que haya aumentado tanto sus calificaciones en solo medio año Además Sigo asistiendo a una escuela de preparación paralela Si a Yazzesan se uniera a mi escuela De preparación Probablemente me dejaría en el polvo de inmediato Incluso podría entrar en El top 10 del año estudiantil con facilidad Pero cuando mencioné eso A Yazzesan negó con la Cabeza No tengo planes de ir allí Bueno Es muy caro Así que lo entiendo Además También está la personalidad de A Yazzesan De que nunca quiere depender de nadie Más Por lo que probablemente esté decidida A lograr todo con sus propias capacidades de Estudio Quiero decir No soy tan terca como para decir que nunca iré Pero no me gustaría molestar A mi familia si eso resultara de asistir a la escuela de preparación Y tal como dijiste antes A A veces es importante confiar también en los demás O eso Bueno Básicamente le robé eso a Yomiuri Senpai Pero es solo que en este momento realmente no tengo ganas de ir Supongo Si alguna vez cambias de opinión Solo házmelo saber Te ayudaré a prepararte para todo Gracias Dijo A Yazzesan Cuando sentí que ponía un poco más de fuerza en el agarre de su Mano sobre la mía No era una presión opresiva que no me permitía moverme Pero transmitía su calidez aún más Ferozmente que antes Mi aliento todavía era blanco La brisa invernal que entraba por mí Cuello era helada Y sin embargo Esa mano estaba ardiendo Además Si estuviéramos juntos Sus palabras débilmente murmuradas No llegaron a mis oídos Cuando giré la cabeza para Mirarla Ella ya había dirigido su mirada hacia adelante Atravesando la oscuridad de la noche La multitud de personas y el ruido nocturno se fueron alejando de forma lenta pero segura Medida que comenzamos a caminar por una calle estrecha que nos dirigía hacia nuestra Casa Después de pasar por las luces amarillas de un estacionamiento Mi hermanastra y yo Vimos las luces de nuestro departamento en la distancia Al entrar a nuestra casa Primero miramos la mesa del comedor Allí había una bolsa de vinilo Que parecía contener una lonchera o algo por el estilo Después de eso Nuestra atención se Centró en la pequeña nota adjunta Cena Rápidamente revisé mis mensajes de la IN Mi viejo me había mandado uno Que decía Té Compré unos bocadillos para cuando vuelvas del trabajo Revisamos dentro de la bolsa Oh, Diosa, dije Y esto de aquí es bistec agridulce de cerdo y pimientos Allá Cezanne sacó el contenido de la Bolsa y lo colocó sobre la mesa Dado que nuestro turno fue demasiado ajustado Ni allá Cezanne ni yo tuvimos tiempo de llegar A casa después de la escuela y preparar nada para la cena Probablemente lo sabía y lo Había comprado para nosotros Y en cuanto a la persona en cuestión Lo más probable es que Ya haya comido y se haya acostado Aquí Ko-san, naturalmente, todavía está trabajando ¿Quieres algo de sopa, Asamura-kun? Deberíamos tener un poco de sopa instantánea Estoy bien con eso ¿Qué hay de ti, Ayase-san? Como ella sintió con la cabeza Metí la mano en el estante de comida y agarré una bolsa de Sopa de maíz Es del tipo granular Mientras la tetera eléctrica hervía un poco de agua Saqué Dos tazones de sopa y los puse sobre la mesa Mientras tanto, Allá Cezanne colocó las verduras De la bolsa de plástico en varios platos Si fuera solo yo, simplemente lo comería frío con la Vajilla de plástico que viene con él, pero Allá Cezanne siempre calienta la comida y le gusta usar Nuestra propia vajilla en su lugar Aparentemente, es su política hacer que se vea tan bien Como sabe, y ver las verduras humeantes en los platos azules aumenta mi apetito Después De agregar un poco de arroz caliente, nos reunimos y comenzamos a comer Así que esa es la salsa que usas, Asamura-kun, murmuró Ayase-san Eh Es raro Pregunté, confundido Ambos estábamos usando la salsa tare de un plato pequeño frente a cada uno de nosotros Para comer los vio usas De un vistazo, no pude notar la diferencia, pero luego de una Inspección más cercana de su salsa, finalmente me di cuenta de lo que quería decir Esa es dulce, ¿verdad? Sí, dulce Estás usando solo salsa de soya Eh ¿No es eso lo que normalmente comes con los vio usas? Tiene que ser dulce, no Bueno, está bueno Esa es mi guinea Ni siquiera puedo imaginar el sabor Solo solté eso en el calor del momento y Allá Cezanne Deslizó su plato pequeño hacia mí Probablemente me esté diciendo que lo pruebe Pero mí Cuerpo se detuvo de repente Realmente puedo usar el mismo plato que ella Incluso entre Las familias Hay casos en los que no querrías compartir algo Personalmente, soy el tipo de Persona a la que no le molesta, pero aún así Soy consciente de ello por una razón diferente En lugar de pensar demasiado en ello, me dije a mí mismo que esto era algo normal para una Familia Sumergí mi guiobusa en su salsa dulce y le di un mordisco Como todavía estaba caliente, sentí Que los jugos humeantes llenaban mi boca mientras la masa cubría mis dientes Junto con Eso estaba el sabor de la salsa dulce Es diferente del sabor al que estoy acostumbrado Pero No es demasiado dulce para mí, como para no para comer Es igual de sabroso, simplemente No puedo explicarlo Ya veo, así que eso es a lo que sabe ¿Está bueno? Sí, creo que sí Siento que es flojo en algunas áreas Pero el sabor es mucho más refinado ¿Verdad? Y es aún mejor con pimienta Ella es igual que yo La salsa de soya tiene un sabor demasiado rico para ella Ya veo Ah, ¿quieres probar el mío también? Desguicé mi pequeño plato hacia ella Allá Cezanne agarró un trozo de guiobusa con sus palillos Lo Puso en la salsa de soja y se lo llevó a la boca Solo para hacer una pausa momentánea Sin Embargo, rápidamente continuó y se lo metió en la boca M.I. Chem Sabe a salsa de soja Impactante, ¿verdad? Retomamos nuestros respectivos platos y continuamos comiendo en silencio Más o menos Cuando terminamos de cenar, mencioné el tema en el que había estado pensando de camino A casa Entonces, sobre nuestros cumpleaños Allá Cezanne levantó la cabeza ¿Te refieres a los regalos que nos daremos? Sí, estaba pensando en un regalo para ti Hay algo que quieras A. Iba a preguntarte lo mismo Entonces pensó en lo mismo E. Realmente nos parecemos cuando se trata de cosas Como esta Dudo que ninguno de nosotros sea feliz si recibimos algo que no disfrutaríamos Y. Es exactamente por eso que ambos queríamos verificar cualquier cosa de antemano Es por Eso que decidimos preguntarnos unos a otros en lugar de pensar en algo nosotros mismos También, sobre el precio, preferiría que no fuera algo demasiado caro Cierto Después de todo, estás tratando de ahorrar dinero Entonces, ¿hay algo que te gustaría, asamuracun? Una pregunta como esa de la nada no va a ser fácil de responder Dicho esto, sabía qué decir Cualquier cosa estaría bien, está absolutamente fuera de discusión Es como decir, estoy Bien con cualquier cosa, después de que te pregunten qué te gustaría comer En cambio, solo Le pedí que me diera un poco de tiempo para pensarlo ¿Qué tal un calentador de cuello? Ah, por lo que estábamos hablando antes En el camino a casa hace un momento, mencionó que me veía con frío, especialmente Alrededor de mi cuello Solo dije que usar una bufanda sería demasiado peligroso Siguiendo Ese hilo de pensamiento Es muy probable que ella haya considerado darme una bufanda Como regalo Y dado que un calentador de cuello no es demasiado caro, sería un buen regalo ¿Qué hay de ti, allá Cezanne? Algo en particular que quieras Recibí una respuesta inmediata Jabón el cual poder usar para bañarme Jabón No esperaba esa respuesta Al pensar en regalos, creo que la mayoría querría algo que Simbolice o deforma el amor que alguien tiene por ti Quiero decir, incluso si recibo algo que se quedará conmigo todos los años, terminaré usando Regalos por todo mi cuerpo en algún momento, y si los regalos terminan rotos o arruinados Me veré obligado a tirar algo que una vez fue precioso para mí, si ese es el caso, prefiero Obtener algo que pueda usarse desde el principio Ese tren de pensamiento es muy típico de allá Cezanne A primera vista, puede parecer frío y distante, pero si le das la vuelta, suena como si allá Cezanne estuviera dando su opinión bajo la Premisa de que nuestra relación e intercambio de regalos continuará en los años venideros No va a terminar después de solo un cumpleaños Ella habla de esta manera porque soy Alguien con quien ella seguirá intercambiando regalos Entiendo Entonces, tu regalo este año será jabón Allá Cezanne entendió lo que quería decir con esa declaración y me mostró una sonrisa feliz ¡Suscríbete al canal!